7 a 6 está arriba con tendientes, el que gane aquí se va a la gran carrera por el dinero del exatlón. Carmelita contra Evelyn. ¿Listas? 3, 2, 1. Es la quinta carrera para Carmelita en la jornada. Y las piernas, sí, las piernas también responden a ese trajín, a esa actividad, a estar corriendo siempre en todas las rondas. Del otro lado, Evelyn. Sniper, que ya entregó punto, rotándose con Iday y con Natalie. Solamente queda una chica del lado rojo. Hay 3 de contendientes, ya las 4 son finalistas del exatlón. Llegarán juntas hasta la última semana. Estamos en la recta final. Queda poco, pero queda lo mejor. Cosas asombrosas ya están ocurriendo. El exatlón se ha acelerado. 9 atletas quedan en competencia. Por primera vez en la historia. Tendremos dos campeones. Uno en cada rama. Una mujer y un hombre. Carmelita va a tener al menos un lanzamiento adicional. Poleadoras. A girar. A generar la inercia. Lanza por un lado. Carmelita cambiando la técnica. Del otro lado le da la vuelta. Evelyn y falla. Lanza. Carmelita viene de caer. Evelyn, de ganar. Conecta al lado de Guadalajara. Va al centro. Nuevo intento. Vuela. Cerca. Queda en el poste. 6 mil dólares en juego. Se lo va a llevar solamente uno de estos nueve atletas. Conecta Carmelita. Va por el del centro. Le faltan dos a Evelyn. Carmelita, boleadora. Nuevo intento. Carmelita. Dos en la mano. Evelyn, ya igualó. Carmelita se lo lleva. Plusmarquista mexicana. Empate. El marcador global. 7 a 7. 1.47. La mejor marca hasta ahora para Carmelita. Carmelita.